1. Permite que Jesús haga una entrada triunfal en tu vida y dale la bienvenida al Rey de Reyes, pidiéndole que permanezca por siempre en tu alma y corazón. Hoy solo quiero darte las gracias Jesús por darme la oportunidad de corregir y enmendar mis errores, siendo tú la luz que guía por siempre mi camino. Te doy gracias infinitas por la alegría de un nuevo despertar, por el regalo de vivir un día más, por los sueños que se convirtieron en realidad y por la familia y amigos que son hermosas bendiciones. Hoy solo deseo que la gloria de Dios nuestro Señor fortalezca nuestra fe y renueve por siempre nuestra esperanza. Feliz Domingo de Ramos.